¿Cómo les fue la escuela? Ay, a mí me fue súper bien. Me escogieron para el bailebre de fin de cursos. Y tú, Horacio, me vas a ayudar porque bailas súper padre. Bah, ¿qué te va a ayudar ni qué nada? Horacio no es maestro de baile, ni corista, ni nada de eso, ¿eh? No quiero que al rato se vayan a burlar de él por ser corista. Mamá, no tiene que ser corista para que se burlen de él. Hoy vi cómo uno de sus compañeros lo estaba molestando y le decía cosas muy groseras y muy agresivas. Y Horacio no hizo nada, no se defendió. Más bien pareció una señorita que un hombre. Su amiga tuvo que salir a defenderlo. ¿O no, Horacio? ¿No parecías una señorita? Es que mamá, yo no... ¡Cállate, Horacio! Mira cómo respondes, todo miedoso. ¿Ni siquiera te inmuta lo que te hizo tu compañero? ¿Qué no te da coraje? ¿Qué no eres hombre para responderle como se debe? ¿Qué? ¿No eres hombre? Sí, mamá. ¿Y entonces? Mujer, tranquila. ¿Qué no escuchaste lo que dijo Lorena? En lugar de decirme que me tranquilice, deberías hacer que tu hijo sea un hombre y no una señorita. No tengo hambre. Horacio, ven acá que no he terminado. ¡Horacio! Tranquila, déjalo en paz. Si quieres que hable con él, lo haré. Iré a hablar con él. Quiero ver. Hijo, ¿podemos hablar? Sí, pa. Hijo. Voy a ser muy directo con lo que te voy a preguntar. No es con el afán de ser grosero contigo, ni mucho menos de molestarte. Dime. ¿Eres homosexual? ¿Te gustan los hombres? No, papá. No soy homosexual. No me gustan los hombres. Te lo juro. No. No tienes nada que jurarme. Al contrario. Gracias por la confianza. Lo que pasa es que, bueno, soy tu papá y quiero lo mejor para ti. Quiero verte feliz. ¿Querrías? Si fueras homosexual, créeme, no pasaría nada. Al contrario. Yo te apoyaría en todo. Te lo agradezco, papá. Pero en serio, no soy homosexual. Si lo fuera, te lo diría. A mi mamá no, porque me mata. Tranquilo, tranquilo. Te prometo que voy a hablar con ella. ¿Está bien? Está bien. ¿Me dejas solo? ¿Por favor? Claro. Con permiso. Gracias. Horacio. Horacio, ¿qué es aquí? Me escapé de mi casa. Habla más bajito. No pienso regresar jamás. A ver, ven, pásale. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. A ver, ¿entonces qué pasó? Pues mi mamá que anda insoportable conmigo, no sabes. No me ha dejado en paz los últimos días. Me agrede, me insulta, me grita, me trae duro y dale que soy homosexual. Hoy me quito el muñeco de peluche. El unicornio que me regalaste el día de mi cumpleaños, lo va a quemar. ¿Qué me ha plancado tu mamá? Pero, ¿por qué está tan insistente en que eres homosexual? Ay, no lo sé. Según ella que por mi forma de ser, pero... No entiendo que le moleste de mí. Yo soy así. Bueno. Ahora, ya estás en un lugar seguro que es mi cuarto. Aquí nadie te va a molestar. Esta noche te vas a quedar a dormir conmigo. Aquí, en mi cuarto, en mi cama. ¿Ok? Pues yo no creo que ya somos homosexuales. ¿Qué fue eso? No lo sé, no importa. No, 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 ¿cómo no? ¿Y si son mis papás qué? Además, estamos muy chicas para tener relaciones. Adoro que seas mi novio, pero... ¿Y si nos embarazamos o pasa algo? Nada de decirselo a nadie. Porque si mis papás se enteran de que ya tengo novio, me matan porque dicen que estoy muy chiquita. Y menos se deben enterar de que dormiste aquí. Así que, ¿nuestro secreto? Sí, nuestro secreto. No, ya. Ayúdame a acomodar esto. Y no hagas tanto ruido. Ok, ok. Pues vas. ¿Qué onda? ¿Ustedes qué hacen aquí? Vamos. Ya vámonos. ¿Nos ven en el salón? Vamos. ¿Ahora sí estuvo bueno el entrenamiento, no, Horacio? Sí. Oye, ¿cómo le haces para sacar puros dientes en los exámenes? Pues estuve esto. ¿Qué haces, Vicente? Perdón, Horacio, pero la verdad es que me gustas mucho. Y encontré el momento perfecto para decírtelo. Vicente, yo... Yo no soy homosexual. ¿Cómo que no eres homosexual? Si todo tú lo es. ¿Cómo caminas? ¿Cómo hablas? ¿Tu forma de ser? ¿Nunca te defiendes? Sí lo eres. ¿No me digas que no? No, Vicente. Yo no soy homosexual. No me gustan los hombres. Dices eso porque siempre te trato mal, y sí. Pero la verdad es que eso lo hago para llamar tu atención. No sabía de qué otra manera hacerlo. Pero la verdad es que lo hago porque me gustas mucho. No andaría con un hombre porque no me gustan los hombres. No soy homosexual. No juegues, Horacio. Me costó mucho trabajo sincerarme contigo. Decírtelo. Hablar de esto para mí es muy difícil. Son cosas difíciles de enfrentar por la sociedad en la que vivimos, opresiones familiares. Te entiendo. Estás atrapado. No eres libre de hacer lo que te gusta. No eres libre de ser lo que te gusta. Te gustan los chavos, pero abiertamente no podrás tener una relación. Y conmigo no se te va a hacer. Por favor, ¿dejas que me cambie? Pero nada más le dices algo a alguien de esto y te voy a ir mal. Muy mal. ¿Me oíste? ¿Qué tanto me ve el maricón ese? Pareciera como si le gustara. Ahora va a ver ese maricón. Vente a la verdad. Córrele. Apúrate. Vente. ¿A dónde vas? Vicente, no me vayas a hacer nada, por favor. Muy tarde. Oye, regresale a la maqueta. Ah, claro. Ay, perdón, se me cayó. ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Oye, oye, déjalo en paz. Era un trabajo muy importante que tenía que presentar hoy. Ay, pues qué pena. Ya no lo va a entregar. Iba a tener cero el maricón. Porque eso es lo que eres, un maricón homosexual. Oye, no le digas así. Horacio no está solo y tiene quien lo defienda. Y esa soy yo, así que ya déjalo en paz. Se esconde debajo de las faldas de una mujer y dice que no es maricón. Ay, qué bonita la niña. Horacio es mi novio y no es homosexual. ¿Tu novio? Sí. Y somos novios desde hace mucho tiempo. Lo amo y me ama y somos plenamente felices. Sí, Lenita, sí te voy a ayudar. Sabes que cuentas conmigo. Yo también te quiero mucho. ¿Con quién hablas? Vicente, dame mi teléfono. No, no te lo voy a dar. Que me des mi teléfono, por favor, dame. A ver, ven, quítamelo. Ven, ven por él. No, no te lo voy a dar, no te lo voy a dar. Que me lo des. No me beses. ¡No! ¡Lo mataste! ¡Horacio! 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 CC por Antarctica Films Argentina